la siguiente rola es un poco más romántica y bueno se la queremos dedicar a toda la banda que siempre ha estado con Pucas a todos los que nos siguen también a todos los amigos que vienen con las otras bandas a todas las bandas y en especial esta noche de Revolución Radial por ahí nos dijeron que era que era una petición yo nunca he sabido como se escribe como se dice, como se habla pero es chascuas, chacuas, chacuas chascuas ahí está por ahí para el chascuas y su bella dama con todo cariño esto es Eterno Ser y su bella dama lo que nunca aprendí jamás Jamás me enseñaste lo que nunca aprendí jamás. Nidos en oscuras y locas prematuras, creas despacio vidas nuevas futuras. Real es mi vida, junto con la tuya, real es tu esencia, siempre abrazadora. Real es mi vida, junto con la tuya, real es tu esencia, siempre abrazadora. Muchas vidas he pasado para encontrarme contigo. Afortunado es mi destino, por conocerlos bajo el camino. Nidos en oscuras y locas prematuras, creas despacio vidas nuevas futuras. Real es mi vida, real es tu esencia, siempre abrazadora. Real es mi vida, junto con la tuya, real es tu esencia, siempre abrazadora. Real es mi vida, real es tu esencia, siempre abrazadora. Venga, mando gracias. Gracias.